Hola que tal, yo soy Juan y hoy les traigo la obra completa de Caravaggio. Esta edición es del 2017, pertenece a la colección Biblioteca Universalis de Tachen. El autor es Sebastián Schutze. El libro mide 20 por 15 centímetros y tiene 524 páginas. Caravaggio, cuyo nombre real era Michelangelo Merisi de Caravaggio, fue un pintor italiano de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Apreciado por su naturalismo a la hora de representar la figura humana, así como por el uso dramático de la luz en sus obras, es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia y una figura decisiva en la formación de la pintura del barroco. El libro recorre la trayectoria del pintor en capítulos organizados cronológicamente, desde sus comienzos en Lombardía, sus años en Roma, donde alcanzaría el punto más alto de su carrera artística, hasta los últimos años en el exilio. Caravaggio fue un artista provocador, una persona de carácter pendenciero y en ocasiones violento. Su uso expresivo de los contrastes fuertes entre volúmenes iluminados y otros ensombrecidos, algo que seguramente era también un reflejo de su oscura personalidad, marcó el inicio de un estilo muy característico dentro del barroco, el tenebrismo. Su obra renuncia al idealismo renacentista. Representa a santos, profetas y vírgenes como gente del común, llegando incluso a emplear como modelos personajes de la calle, mendigos y prostitutas. Esto, por supuesto, generó muchísima controversia en su momento. El 29 de mayo de 1606, en una de sus acostumbradas riñas, Caravaggio mató a un hombre llamado Ranucho Tomassoni. Nada pudieron hacer sus mecenas para evitarle consecuencias judiciales, así que no tuvo más remedio que huir. Primero a Nápoles, luego a Malta y también a Sicilia. Nunca pudo regresar a Roma. Murió en 1610 con tan solo 38 años. Es una edición bellísima. Un catálogo exhaustivo con todas las obras conocidas de Caravaggio. El papel es grueso y las fotografías son de gran calidad. Creo, sin embargo, que vale la pena adquirir la versión grande de este libro, aunque por supuesto es más costosa. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.